¿Qué pasaría ahora mismo si por alguna casualidad te caes para el agua? Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale, te voy a esperar! Mis amores, en el video de hoy les voy a estar haciendo un tour por mi oficina. Se los tenía prometido hace ratico, así que creo que llegó el momento. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿El tour por dónde? En la oficina, un tour. Pero tú estás arrebatada. Si tú me hiciste gastar todo ese dinero, que si Barbie, que si no sé qué, que si no sé cuándo. Hoy lo que toco es 24 horas de Barbie, así que no fui yo para la casa. Bueno mis amores, ahora sí, estoy lista para hacer mis 24 horas de Barbie. Pero vamos a ver qué esenciales tenemos. El primer esencial es que Barbie siempre anda con un perrito. ¡Tarán! Aquí tenemos también esta carterita, que bueno, por lo menos dice Barbie. Es como si imitara la cajita donde viene la Barbie adentro. Tenemos esta gorrita que está por acá, que me va a cubrir del sol. Porque yo como Barbie no pretendo hacer mucho. Total, ya siempre están paraditas así. ¡Wiii! Esto se ve buenísimo. Esto promete. Barbie pacífico de marino. Creo que aquí es que viene la comida, porque veo a Barbie Chef. ¡Ay, qué bonito! Esta es mi parte favorita. Romper las cosas. ¡Ay, esto está demasiado lindo! ¡Miren! Viene con mi traje y todo. Las Barbies son muy flaquitas. Esto me va a quedar chiquito. También viene con mi gorro. Mi gorro del Chef Barbie. ¡Me encanta! ¿Y dónde está la comida? Bueno, bueno, bueno. Eso sí, tengo actividades gastronómicas. ¡Tengo una Barbie! ¡No te lo puedo creer! Amiguita, hoy me toca a mí. ¿Qué me tocó por aquí? Orso. ¡Me encanta el orso! Macarrones. Y chiquitito. Me tocó lacitos. Pene. Y aquí abajo veo espagueti. ¿Y dónde está la salsa aquí? Yo me voy a comer esto así. No me parece. ¿Y aquí qué me pusieron? Unos espejuelos de Barbie. Esto es una esencial muy importante. Porque acuérense que yo pretendo no hacer nada. Si me ponen al sol, voy a estar... ¡Tarán! A ver qué más aparece en esta bolsa. ¡Mi pijama rosada! Dije, yo voy a pasar un día divino como Barbie. Y Pushing cree que me voy a pasar trabajo. ¡Qué bobo es! ¡Mamá Barbie! Ah, pero tú pensabas que estén así. Las Barbies se compran. Y las Barbies vienen en su cajota y todo. Así que hay que meterse dentro de una caja de Barbie para venderte. Eso tú no me lo dijiste. Tú me dijiste que eran 24 horas de Barbie. Las Barbies están en su cuarto, tranquila, sin hacer nada. No, mamita, hay que vivir la experiencia completa. Así que anda, vamos, 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 vamos. Activa. Que hoy vamos a estar 24 horas de Barbie. Que yo no me acepto este dinero por gusto. Vamos. A ver, mi amor, ¿qué tú crees? Yo te tengo guardado aquí. Pero si ya tú me dijiste que tengo que ir por una caja. Sí, mira qué sorpresa te tengo. Está lista toda Barbie. Necesita su respectiva caja. ¿Y qué yo voy a hacer ahí adentro? ¿No te gustó? Sí, está lindísimo. Son mis 5 horas mando. ¿Vamos a un video y ya con una fotito? No, mamita. Para la calle. A venderte, mira. ¡1.99! Es una Barbie del 88. ¿Y cómo yo entro aquí? 1.99000. Aquí, bienvenida a tu cajita. Vamos. ¡Ay, qué calor! ¡Oyeme, suave! ¡Oyeme, que me caigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Guau! ¿Esto es efecto tuyo? ¡Como pesa, Dios mío! Oye, toda estaba comiendo últimamente. Vamos a ver si hay quien la compra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 Mucha mirada y nadie me compra Más de media hora yo aquí Ay, óyeme, van a tener que hacer algo porque nadie está parando a comprarme Mira Camila, aquí yo mismo me voy a autopadar porque a ti nadie te ha comprado Así que vamos, dale Lleva más de tres horas que viene Vamos, vámonos que a ti nadie te va a comprar Una Barbie falsa Ustedes pueden creer que ni por 1.99 me compraron Esta gente de Miami sí que es tacaña Lo que sí yo sé es que estas más de cuatro horas que yo estuve ahí Yo he sudado Y yo tengo muchísima hambre Así que yo voy a ir a buscarme la tica A ver que me preparo de comer Ya me cambié y es hora de comer Porque esto de ser una Barbie que me hayan puesto en la tienda Bueno, en la tienda no, en la calle a vender Como por más de cinco horas Eso me ha dado a mí una clase de hambre Menos mal que yo tengo esta cajita Así que a cocinar Usted es una Barbie Y si usted cocina, tiene que cocinar así Con las manos así Bueno, manos a la obra, ¿no? No, 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 no Eso no es Barbie Bueno, mis amores Les presento mi plato Orso rosado de Barbie A comer como Barbie, cocinar como Barbie No me gusta mucho Mmm, y lo rico que está Nadie me está mirando A mí eso de cocinar con las manos así Eso no me gustó para nada Así que puchinota Yo voy a descansar un poquitico Porque yo me di una llenura Así que me voy a peinar Que las Barbie se peinan mucho Me voy a pintar mis labios Y ya casi el día se está acabando Así que estas 24 horas Creo que las tengo en el bolsillo Camila, vamos, vamos Arriba, dale ¿Y esto qué cosa es? Vamos para la piscina Tú no puedes ir con esto para la piscina Estos cañones fuera ¿Qué es eso? ¿Pero? Las patas peludas Las Barbie no tienen patas peludas Vamos, que te voy a depilar Vamos Déjame decirte Que los Ken tampoco tienen las patas peludas Y yo te voy a depilar a ti también Yo estoy, mira Yo soy un Ken peludito, ¿no? Tú no vas a depilar a nadie No, no, no Aquí nos vamos a depilar los dos Sopla Sopla Espérate, espérate 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 Vamos Ken Te toca Yo paso esta Ven, 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 ven Es muy necesario Mira, pero esto no es fair para mí Sí es fair Porque tengo mucho pelo y tú no Una sola vez Y ya No, pero aquí mejor En la mano mejor No, no, no No, baby Me la dolen mucho Es un pedacito nomás Aquí De una vez Vamos Aquí, aquí nada más Suavecito Va, va, pa' allá Pa' allá pa' que no me dolió No me dolió No me dolió ¿Qué? Tú estás arrebatada Después de todo lo que tú me hiciste pasar No Las Barbies Dale, pa' tu caja Tú me invitaste pa' la piscina Sí, la piscina, la caja Barbie, caja Dale Bueno Y ahí estás castigada por lo que me hiciste Recuerda que te compré por 1.99 Bueno, 2 dólares que te di Y toda la felicidad que yo te he dado como Barbie Bueno, en realidad no mucha Porque la comida estaba más o menos ahí ¿Y qué pasaría ahora mismo? Si por alguna casualidad Tú te caes pa' el agua ¡No! Sí ¡No! ¡Guana! Sí, claro que sí Vamos A mí nunca me dejan terminar ningún 24 horas Ninguno A ver ahora Yo nunca voy a jugar contigo No voy a hacer más videos contigo No voy a jugar contigo